y la variante brasileña, imagínense lo que eso significaría para la República Dominicana que nos divide un río, que una avalancha de haitianos con esa variante arranque para acá, esto que se ha creado otro rebrote, sería desastroso eso. A propósito también ya las autoridades dominicanas, Buena Noticia, y las haitianas dijeron que van a dialogar respecto al desvío del río Masacre para una canalización que estaban haciendo haitianos que responden a terratenientes que, ustedes saben que Haití carece de agua, entonces el río Masacre en base a unos acuerdos que se firmaron en 1929 siendo el general Horacio Vázquez, o sea, ese acuerdo se ratificó en el gobierno de Horacio Vázquez siendo presidente, pero Horacio Vázquez a principios del siglo XX fue comandando unas tropas de militares, porque también se intentó en esa época desviar el río Masacre, pero ya van a llegar a acuerdos en base a diálogos y yo creo que eso es muy importante. Miren, el presidente Luis Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura, porque ahora se ha descubierto que hay un lío de marca mayor a lo interno del Tribunal Superior Electoral, hay una rebelión de cuatro jueces contra el presidente interino de ese alto tribunal contencioso, y entonces van a elegir los nuevos miembros del Tribunal Superior Electoral, me parece que se cumple ahora en junio su... Buenas tardes mi querida Odilis Hidalgo, vocera del siglo XXI, destacada periodista. Hola Marco, ¿cómo estás? ¿Cuántos días? Ah, porque tú me votas a mí, tú me votas Odilis, tú en tu ajetreo y tus cosas, pero estás querida de esta parte. Omar, no, llegué a la hora del siglo, te mandé un video para mañana que es un viernes social, me lo pongas en la actividad de reconocimiento, hace unos cuantos días, pero esa nunca pierde vigente, que la hicimos, tú no fuiste nada, me quedé esperando, te la ayuda del COVID. No amor, incluso pedí excusas hasta por el programa, porque se me presentó algo inesperado, y sinceramente no pude ir, y lo planteé aquí, de que lamentaba que por algo que se me presentó fuera de lugar, y que no estaba previsto, no pude ir, pero puede contar, se dio muy bonito, si me contaron, pero puede contar con mi apoyo siempre. Entonces, tú me mandaste un videíto respecto a eso. Sí, pero por lo tanto, porque no se lleva tiempo a descargar un resumen de lo que pasó a mí. Ah, no, yo lo pongo mañana, cuente con eso, usted sabe que usted ordena aquí, usted manda en este programa. Sí, mi Omar, me recuerdo como ahora, cuando te llamé para hablar de COVID, el COVID sigue, te dice que el COVID no se iba a ir. Yo acabo, Odili, yo acabo de, casualmente, acabo, y fundamentalmente cuando anuncié, el anuncio que ustedes en el siglo XXI están haciendo las pruebas PCR, y entregan los resultados entre 24 y 48 horas, acabo de decir el rebrote que se ha producido, acabo de hablar de eso. El rebrote Santo Domingo, el Sustra, el Equisma Coríntia, la provincia de Duarte, debemos estar siempre en alerta, porque el problema del COVID es que es una enfermedad traicionero, ahora nadie sabe quién lo tiene, porque regularmente no está dando síntomas a la gente, y ahora sí, también, aunque ya el lunes, la cita Rive, el gobierno y las ANS llegaron a un acuerdo para volver a hacer la nueva PCR con los seguros, pero hubo una semana, 15 días, la gente no se estaba haciendo pruebas PCR, y los casos aumentando, y los intensivos llegaron a ser más antiguos, entonces, ahora esperamos que la gente vuelva de nuevo, cuando sienta algún síntoma, obviamente, cuando sienta algún síntoma, no se vea, no se vea, no se vea, no se vea, porque justo porque el gobierno dejó de pagarla, para que la gente acepta cuando tiene el COVID, y que ahí, pues la gente anda en la calle sin saber que lo sigue llegando, el COVID, Oye, debo decirte, debo decirte que en varios programas, siempre he hecho el reconocimiento que cuando nos encontramos en aquella ocasión, en nuestra querida Barra del Polo, y vaya el saludo a Doña Rosa, que es una gran seguidora de este programa, recuerdo cuando no se pensaba que este COVID iba a ser tan terrible, tú me dijiste, mira Omar, lo que viene va a ser terrible, me acuerdo como ahora, y después en una llamada telefónica, me ratificaste y me dijo, Omar, la gente se está juzgando, pero esto va a ser desastroso, siempre he reconocido esa información que yo ni idea tenía, es más, yo dije, Odile está como loca, pensé yo en ese momento, cuando tú me narraste el cuadro, y que, tú me dijiste incluso, mira Omar, los centros médicos, la mayoría de aquí están llenos de eso, y no se dice ni se habla, y después ya tú viste, lo demás es historia, mi amor, no, pues, cuéntame con ese video que se van a pasar mañana. Sí, varias veces me habló de eso, la gente tiene que tomar conciencia, y por ejemplo, está un poco calmado aquí en San Francisco, pero todavía hay mucha gente... Odile, yo te... Oye, Odile, déjame decirte algo, está un poco calmado en Macorís, pero cuando tú vas a sitios como el bravo, que la gente está todo junto y sin más carillas, oye, esto te da grima, yo dije, la providencia de Dios es que no nos ha contagiado a todos aquí, cuando tú ves esta locura que se dan en los centros de diversión, todo el mundo juntito, pegadito, y sin más carillas, yo digo, bueno, algo nos está protegiendo a nosotros, es lo que yo he pensado. Bueno, lo que hay que cuidarse, porque si viene un rebrote en la provincia de Duarte, los médicos, primero, ya están cansados. Lo segundo es que la conciencia ciudadana le debe instalar, usted no tiene por qué andar en el medio, y si ande en el medio, póngase su macarilla, por Dios. La economía quiere que se lleve, el presidente lo dijo antes, que no puede cerrar, no puede hacer decisiones extremas, entonces, ¿qué significa eso? Salve si usted. Pues gracias, mi amor, mañana pasamos ese resumen, lo voy a descargar, gracias, siempre tuyo. Odílis Hidalgo, que es la vocera, la gran relacionadora pública del Centro Médico Siglo XXI, una mujer muy eficiente y con mucha vocación de servicio, realmente. Aquí tenemos al Chino de las Guaranas, adelante, Chino. Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, un placer, un placer. Omar, yo voy a corroborar lo que te estabas hablando, con esa joven, sobre el COVID. Te acabo de mandar un audio que acabo hace aproximadamente 10 minutos. Me mandaron de Santo Domingo, para que usted vea cómo echa la cosa. En el COVID es ese audio. Ah, pues, ¿qué es el Chino? Usted puede ponerlo después. Después lo pondré, porque tengo unos temas que casi me van a tomar todo el tiempo, y todavía no he tirado la primera tanda de anuncios en imágenes. No, cuando usted tenga anuncios, escúchelo. Está bien, gracias. Gracias, Chino, gracias, Chino. Miren, señores, hay un tema que yo tenía días por tratarlo, muchos días, y esto es una alerta a muchos hombres, deben ponerse alerta. Porque yo estando, voy a coger esta llamada, pero quiero que me den un chancecito con la llamada ahora, para yo poder explicar estos temas, y especialmente este tema, que a continuación voy a hablar. Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. ¿Cómo usted está? Nelson, usted está... ¿Y dónde usted está? ¿Con quién usted está hablando, Cristiano? Miren, señores, hace días yo fui, que voy con cierta frecuencia, a donde mi amigo José el Druño, allá en Salcedo, a compartir con él y a comerme una comidita de esa que él vende, muy casera. Lodos José, un saludo a Lodos José, que ellos siempre están en sitio. ¡Vaya el anuncio gratuito! Lodos José. Mira que, de la persona que voy a hablar, ¿tuviste qué te dijo del anuncio? José Druño. Bien. Estando allá, me encuentro con un joven, que me mete en conversación, porque ese joven, que es de Salcedo, no, de Tenares, él es de Tenares, pero que vive aquí en San Francisco de Macorís y es vendedor de una compañía. Entonces nos pusimos a hablar y a conversar y en medio de la conversación, él me pone el siguiente tema, que ya he visto que ha ido aumentando para que cualquiera no caiga en un gancho, déjenme decirle. ¿A qué se refiere esto, amigo joven? Y el men que utiliza mucho las redes sociales. Ese joven me contó la historia que le ha pasado a mucha gente y te voy a decir una cosa, a mí me estuvo al pasar. Lo que pasa es que uno a veces cae en inocencia. Oigan esto, me dice esa persona que él, una tipa bonitísima, le pide agregación en el Facebook por esos dibujos de mujeres, porque es una banda que se dedica a eso y utiliza esas mujeres que son bonitas, muy bonitas, que ponen a los hombres locos. Y entonces dice él que la mujer le dice que si era casado, es un esquema que tienen. Pero en los últimos días eso ha avanzado. A mi diario me salen dos y tres mujeres pidiendo agregación y comienzan que si uno es casado, que esto, que lo otro. Bien, el caso es que ese amigo cayó en el gancho y comenzó a hacer algo que la mujer le planteó y después lo estaba chantajeando, ella se desnuda para que la persona también interlocutora se desnude y haga ciertas acciones que después quedan grabados y entonces esa persona lo publica. Si no me da tanto, le estaban pidiendo a él 100 mil pesos. de que el muchacho estuvo a ponerse loco a perder su trabajo y todo. Pero conocí el caso de un profesor amigo mío que me dijo que tuvo que dar dos mil dólares y que después que dio los dos mil dólares esa banda porque es una banda que en una ocasión en una ocasión salió en los periódicos que la policía lo estaba persiguiendo pero son bandas también que operan fuera del país. A mí un amigo me dijo que esa banda están establecidas hasta en Estados Unidos que hay venezolanos, parameños. Bueno, el caso es un alerta a los hombres cuando les salgan a esas mujeres de que es muy bonita y con muy cariñoso y que si tú eres casado y que si tú quieres verla es para para chantajearlo después. Y ese joven que estaba en Heidruño me contó la vicisitud de qué pasó. Ellas te ponen y ya lo sabes. y siempre usando vestimenta muy provocadora para que los hombres caigan en esas redes. Y en los últimos días eso se ha acelerado de una forma tal que cada día, cada día oigan esto, cada día aparecen dos y tres mujeres que te piden que la agregue y para después tirarte y gancho. ¡Gracias!